Hola, mis amigos. Hola, nosotros somos SellQuick, ShipQuick. Mi nombre es Tiffany. Y mi nombre es Hugo. Este video va a ser para introducir cómo es que nosotros manejamos nuestro negocio. Van a ver cómo tomamos fotos. Sí, y van a ver cómo organizamos nuestro negocio. Y también, si ven, ella está aprendiendo español para ser parte de nuestros videos en español. En este video van a ver cómo manejamos los diferentes departamentos, como dijo ella, de fotos, y cómo organizamos para vender nuestros artículos en eBay, Mercari, Poshmark y Amazon. Y disfruten. Ok, así que aquí tenemos el departamento de fotos para ropa. Y aquí tenemos en progreso una de las fotos. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos la oficina. Aquí es el departamento donde ponemos todos los artículos que tenemos de venta en eBay, Poshmark, Mercari y Amazon. Estamos deends. Katje de teléfono,eltas a los 내�hhhh y droite a la contracts de la inversión a las fotos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! apparat me con Marcelo inicial y también te rob ejercicio a starter por las fotos con Carlos Gracias por ver el video. 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 De encontrarnos sería siempre en Instagram y ahí siempre por sellquickshipquick nos pueden encontrar y preguntar lo que quieran. Gracias. Adiós. 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 Adiós.